Este que tengo aquí es uno de los mejores teléfonos que he probado este año y hoy te lo voy a demostrar. Al contrario de años anteriores, ahora mismo tenemos buenos competidores en la gama media, con el Galaxy A55, el Redmi Note 13 Pro Plus y ahora el nuevo Nothing Phone 2A. Este último es el más barato, costando 350 euros en su versión más básica, pero no se queda por detrás. Bueno, sí se queda, pero no tanto como pensarías. Veamos su diseño, por ejemplo, que sigue la misma línea que los anteriores, aunque con muchas menos lucecitas. Por mí podrían quitarlas todas porque no les doy uso, aunque sí me arrepiento no haber pillado la versión en blanco. De todas formas, es un teléfono hermoso y al contrario de los demás, es mucho más leve también. Aún así, pues tiene dos cosas que debo criticar. Lo primero es que se ensucia un montón. En serio, este teléfono se ensucia con tan solo mirarlo. Pero lo más molesto son las arestas en la pantalla que, al hacer esto, raspan tus dedos. Esto es algo que ya ocurría con la primera versión, pero en la segunda ya se había resuelto. Tirando esto, no me molesta que sus marcos sean de plástico porque en realidad me gusta el feeling que tiene. Pero siendo objetivos, ese diseño es muy atractivo, pero menos funcional que el de otros teléfonos. Aún así, esta comparativa en mi experiencia me ha permitido notar como Nothing ha encontrado un buen equilibrio. Porque aunque no tenga resistencia al agua, tiene un diseño único y atractivo. Y aunque su pantalla no sea tan brillante en el exterior, su calidad es más que suficiente. Aunque el sonido de sus altavoces no se escucha tan abierto como el de otros teléfonos. Es un teléfono que no busca ser el mejor, pero sí estará en la media, ¿sabes? Como un verdadero gama media. Y un perfecto ejemplo de esto es la velocidad de carga de 45 watts. 20 watts más potente que el Galaxy y mucho menos que lo que consigues en el Redmi. Pero tiene una gran ventaja y es que con este puedes utilizar cualquier cargador que alcance esa potencia. Como es el caso de este de Ugreen, que es el patrocinador de este vídeo. El Nexot X 65 watts trae un ship gun y una protección anti-calentamiento. Que te permitirá cargar el Nothing 2A a su máxima velocidad. Y puedes usarlo para cargar tres equipos al mismo tiempo o hasta un MacBook Air M3 del 0 al 50% en 30 minutos. Pero si necesitas aún más potencia, tiene su hermano mayor. El Nexot X 160 watts. Con las mismas ventajas, pero una conexión extra para cargar hasta cuatro dispositivos a la vez. U otros equipos, hasta 140 watts de potencia. Lo más chulo de estos cargadores es su tamaño compacto. Y considerando el número de salidas, mejor todavía. Dejaré los enlaces de compra de cada uno en la descripción de este vídeo. Pero si buscas algo compacto y seguro, échales un vistazo. Volviendo al Nothing Phone, pues quiero hablar de su rendimiento. Ya que vuelve a ser su punto más positivo. Para empezar, seguimos con Android Stock con pocos cambios aparentes en su sistema. Algo que ayuda bastante a la hora de optimizarlo abriendo aplicaciones. Ya que en mi test ha llegado a ser más rápido que el A55 o el Redmi Note 13 Pro Plus. Aún teniendo el mismo procesador. Y eso que si comparas los resultados en los benchmarks no es que tenga así ninguna ventaja. Todo esto se debe a un sistema más limpio y libre de bloatware. ¿Sabes? Algo que es muy característico en HyperOS de Xiaomi y también en One UI de Samsung. Y atención, que esto no solo mejora tu experiencia de uso con el sistema, sino también la duración de la batería que está en el mismo nivel del Galaxy A55. Por este precio, pues encontrarás otros teléfonos que te darán un mejor rendimiento. Como es el caso del Poco X6 Pro, que trae el Dimensity 8300 Ultra. Pero teléfonos de gama media con Android Stock, la verdad es que no tienes muchos. Tienes algunos de Motorola, el Pixel 7a, que no llega a muchos mercados. Y el Pixel 8a, que se lanzará en breve, pero a un precio mucho más alto. Ya con las cámaras he hecho esta comparativa que te recomiendo que le eches un vistazo, pero en este vídeo te diré tan solo lo que necesitas saber. En primer lugar, las fotos que puedes llegar a conseguir son estupendas. Y si eres un fan de una buena saturación y contraste, pues te encantarán. Pero al contrario del Pixel o del Samsung, no obtendrás unos resultados neutros. Las fotos suelen estar mucho más sobreexpuestas y en varias ocasiones su saturación es un poco exagerada. Para no hablar de la nitidez, que también peca un poco. Siento como si estuvieran haciendo esto para colmatar las limitaciones del sensor principal, pero cuando haces fotos con la cámara frontal, la verdad es que los resultados son estupendos. Ya en el modo vídeo seguirás viendo la misma tendencia. Los colores siguen siendo saturados, pero quizás no es tan notorio. Su estabilización también es bastante buena al grabar en 4K a 30 frames por segundo, aunque con la cámara frontal tan solo llega a 1080p. Pero en general diría que sí, los resultados son muy satisfactorios y comparables con los de otras cámaras que cuestan lo mismo. Si has llegado hasta aquí, seguramente estés un poco confuso porque al principio del vídeo dije que este era uno de los mejores teléfonos de gama media, pero lo he criticado en casi todos los aspectos, pero no te preocupes porque no es una contradicción. Si tuviese que darle una nota, esta sería inferior a la del Galaxy A55 o a este del Redmi Note 13 Pro Plus. Su cámara es mejorable, el diseño también, pero en cuanto a la experiencia de uso y el rendimiento, con este ha sido muchísimo mejor. Además de esto, también es curioso que el Galaxy A55 se lanzó por 479, pero ahora mismo cuesta 375. El Redmi por 499 y ahora lo puedes encontrar por 323 euros. Mientras que el Nothing Found 2A se lanzó por 350 y lo más bajo que lo he visto es 333. Y ojo, que se lanzó casi al mismo tiempo que el Galaxy A55. Da que pensar, ¿verdad? Pero como digo siempre, esto es tan solo mi opinión y quizás para ti el Galaxy A55 sea el mejor producto. O el Redmi por su velocidad de carga o por su cámara. Yo todo solo creo que mi experiencia con el Nothing Found 2A ha sido mejor, quizás por mi preferencia del sistema, pero por su precio de lanzamiento bastante equilibrado y por todo lo que nos da, es un buen dispositivo. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Cha cha.